Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a hablar de las peores, las más feas, horripilantes camisetas de la MLS 2020-2021. Ya sabéis que hice el vídeo de las mejores la semana pasada, también hice el vídeo de las peores del 2020. En la MLS se repite en camisetas, de todas formas ya lo explico en el vídeo de la semana pasada, no me voy a enrollar. Voy a seleccionar 7 que no estuvieron el año pasado, no hay más explicaciones, deja tu like, suscríbete como siempre y ahora sí que sí, comenzamos. Vale, ha sido muy difícil, como siempre, muy difícil hacer las 7 peores camisetas, ya sabiendo que me da aquí la de Nashville y es que esta tampoco, tampoco es que sea fea, o sea, no me parece fea del todo, ¿no? Pero alguna se tenía que colar y en este caso el escudo de Nashville no me gusta nada, ese amarillo no me gusta nada, de hecho esta camiseta el año pasado ya la metimos como la peor de todas, si no me equivoco por el color ese que tiene tan feo. Luego la publicidad con Serifa, la odio, o sea, la odio, me parece horrible, me parece horripilante y luego es que en general ese color secundario que hemos visto en el propio escudo, en la publicidad, en el Adidas, en las tres rayas, no me gusta absolutamente nada. Es verdad que Adidas el color principal sí que mola, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo definirlo, es como un negro, azul oscuro, incluso gris, que tiene un patrón en la camiseta, cosa que es raro en Adidas y le hace que no sea tan aburrida. Por eso me ha costado tanto meterla en este puesto, pero es que revisando todas las de la MLS nueva en que han salido, esta es verdad que no es fea del todo, pero tenía que meterla aquí porque tenía que haber alguna. El caso es que, bueno, no me enrollo más, esta para mí es la camiseta número 7, decidme vosotros qué pensáis en los comentarios. Puesto número 6, lo que suele pasar con las camisetas de Adidas. No son feas, no son feas, son sosas, aburridas, poco dinámicas, no interesan, no aportan, no transmiten emociones, sobre todo cuando se usa el blanco como principal. Y en este caso Austin lo utiliza, creo que es para su segunda camiseta y a mí no me convence. Además, a mí me gusta el Condivo 20, pero ya estoy cansado, mítico corte al pecho así, semicircular, las tres rayas aquí arriba es como, bueno, mejor dicho aquí arriba que las tengo, es como ya aburrido, ¿no? O sea, siempre lo mismo. Ese tono de verde a mí me flipa, creo que queda muy muy bien, las tres rayas en Adidas. El escudo de Austin, ojo, chapón muy bueno, la policía no termina de fastidiar, pero en este caso sí que a la de Nashville no le faltaba, pero a esta sí que le falta un patrón, algo distinto, algo que llame la atención, que no sea simplemente una camiseta básica en blanco porque se queda muy sosa. Como digo, me gusta algo el secundario, el primario que es el blanco me aburre, no hay mucho más en la camiseta y por eso se tiene que colar en las más feas de la MLS 2021. Para la camiseta de Colorado, Rapids, creo que es bastante similar, ¿no? En blanco, es verdad que aquí los puños o pretinas van en verde, también las tres rayas, la Adidas, tal, Colorado, no hay publicidad. Pero aquí sí que uso un patrón Adidas para que el blanco no se quede soso, solo que para mí es todavía peor, es todavía peor y me gusta menos, por eso le he metido aquí. Es cierto que, ojo, el cuello, chapó por Adidas, es un cuello que a mí me gusta bastante, que se puede doblar así como de solapa, con sus botoncitos. Lo intentan con ese patrón, a mí no me convence, creo que el escudo de Colorado es lo bastante llamador, innovador y tal, como para meterle un monocromático en verde, creo que pide toda su fuerza, a mí me gusta más con el color clásico. Y por eso, bueno, blanco que no me convence mucho, patrón que no me convence mucho, es verdad que el secundario sí que me vuelve a gustar, que se juega también con los puños, que el escudo de Colorado, como digo, no está tan mal, pero en verde para mí pierde. Definitiva, esta camiseta se queda en el puesto número 5 de las peores camisetas de la Myerlake Shocker of America. Ojo porque la camiseta de Kansas la metí como una de las mejores del año pasado, pero esta que ha salido no me gusta nada. Ya sabéis que a mí los bastones horizontales no me suelen gustar, además ese tamaño demasiado estándar no me convence. Ese tono de azul, el azul oscuro de las rayas sí que me gusta, pero ese, la publicidad no me gusta nada, o sea, creo que se podría mejorar muchísimo. Y en definitiva es eso, al final los colores no me gustan, la forma de hacerlo pues tampoco y se tendría que meter aquí. Ojo, repasando el top, no es de las más feas, es verdad que no es de las más feas, pero es que a mí las rayas horizontales no me gustan nada. Y luego es que la camiseta además se queda bastante sosa, no tiene ningún patrón, no tiene nada en la línea de adidas. El escudo de Sporting Kansas sí que me gusta, si es que esta camiseta si se hubiese hecho a rayas verticales, seguramente incluso no la hubiese metido ni en este top y podría haberse colado en las mejores. Pero es que las horizontales no me gustan y yo lo siento, por ahí no paso, como diría Auronplay, yo por ahí no paso, la metemos en la media de chocolate, el puesto número 4. Vamos ahora con la camiseta de New England, la New Innovation. Madre mía, adidas, ¿por qué siempre haces lo mismo? Vamos a empezar con la parte positiva, ¿vale? Me gusta que utilicen dos colores, el azul clarito, esa especie de negro en cada raya, en las pertinas y tal, y ya está. Porque el resto de la camiseta no juega con más, simplemente juega con el negro y con un patrón que ya hemos visto en muchos equipos, entre ellos España, te dejo por aquí la review. Entonces, lo que no puede ser para empezar es que la selección española vista el mismo patrón, la misma forma de hacer la camiseta que un equipo de la MLS, con todo el respeto a New England. No puede ser, no puede ser, o sea, España tiene que tener un diseño exclusivo, es campeona del mundo y tiene que tener un diseño exclusivo. Culpa no es de New England, sino de adidas, pero le ha tocado pagar los platos, porque además yo creo que su diseño es todavía peor. El blanco, de nuevo el blanco, ¿por qué tanto blanco? A mí no me convence del todo y por eso, bueno, pues la meto aquí. Luego la policía tampoco me gusta nada, es cierto que el escudo de New England a mí me mola bastante, o sea, ese rollo minimalista me gusta, que el patrón dentro del KB aporta más que, por ejemplo, camisetas que hemos visto en la de Aus, que hemos visto también en Colorado, me gusta más este patrón, pero como es repetitivo y de nuevo el blanco no me convence, bueno, al final esta camiseta se tenía que meter aquí media de bronce para New England, las peores camisetas de la MLS. Me estoy quedando sin batería. Puesto número 2 para un viejo conocido, Red Bull, creo que ha estado por aquí, creo que lo hemos visto a lo largo de toda esta sección de Leipzig, creo que lo vimos en el equipo que tienen en Brasil, y sinceramente creo que este es el peor de todos, los cuadros no me gustan nada y queda fatal, no, no, no. Y esto de las camisetas, que es una camiseta mítica de Red Bull, del Salzburgo, de, pues porque no hacemos liga austríaca, sino también estaría aquí, del Leipzig, si son todos iguales al final, la marca deportiva, el escudo tal o al revés, me da igual, evidentemente la policía de Red Bull, tres rayas en rojo, tal, no sé qué, algún detallito por ahí, cuadros, camiseta sosa, aburrida, de nuevo en blanco, por favor, hay más colores que el blanco, vale, yo sé que el blanco representa pureza, que es también elegancia, pero por favor, equipos de todas las ligas, es que siempre meto blancas, y no hace un poquito, no, se hace un poquito distinto, son un poquito originales, ya está bien, Red Bull, face to face, tío, tienes un equipazo, tienes gente joven, yo creo que podéis hacer mejor las cosas, metedle, metedle presión a Adidas, tío, decidle a Adidas, oye, esto no vale, tienes que hacer algo distinto, algo que llame la atención, ya está bien. Tremendo, tío, o sea, va a empezar, el escudo de Chicago Fire, creo que también la metimos el año pasado, el equipo, la camiseta del equipo, la metimos el año pasado las más feas, ya con ese escudo es horrible, pero luego, Adidas, ¿qué hiciste? Te has propuesto hacer la peor camiseta, colores prácticamente en un tono muy similar, el blanco de nuevo, ¿por qué tanto blanco? Y el azul, que no me gusta nada, pero además odio que sean líneas tan finitas, porque es que a mí me raya la cabeza, voy a mirarlo un momento el ordenador, a mí me raya la cabeza, o sea, es que es como, además hay como estrellas, ¿no? No sé, luego el Adidas y el Motorola, claro, quedan mal, porque sobre rayas finitas se ve todo fatal, pretinas y cuello, bueno, sin más, lo que suele hacer Adidas, ese cuello como en pico, la pretina con el fanso acabado, tampoco tiene mucho más, pero no sé, nada las rayas horizontales de estas que meten, los dos colores, por separado, no están del todo mal, ojo, a mí camisetas en blanco, que sí que me gustan, y el azul tampoco está tan mal, pero unidos es como, apenas hay contraste, y es como demasiado aburrido, el escudo no me gusta nada, nada, es que esta camiseta con diferencia, es la peor de toda la MLS, creo que no va a haber discusión, pero si la hay, por si acaso, ponme en los comentarios, y también ponme qué más ligas quieres ver, ojo, mírate todos los vídeos que he hecho, te dejo por aquí una lista de reproducción, y me dices, oye Juan, a la liga, yo qué sé, la liga austriaca, que no la he hecho, pero no me digas que haga la liga española, porque la he hecho hace dos, bueno, hace dos días no, pero que ya la he hecho, el caso es que eso, comentaros, y también lo que puedes hacer es dejar tu like, te puedes suscribir por aquí, aquí te voy a dejar el vídeo de que te comentaba, de las mejores camisetas de la MLS, muchísimas gracias por estar ahí, siguen en mi Instagram, campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, adiós, ¿por qué me ha salido el inglés? Campanita.